Esta red delictiva y decomisan 224 kilos de droga durante un operativo antinarcóticos llevado a cabo aquí en Guayaquil. El alcaloide fue hallado en vehículos. Policía antinarcóticos daba detalles de los últimos operativos ejecutados en Guayaquil. El primero, un vehículo pesado que transportaba más de 220 kilos de alcaloides. Es a lo que se referían en rueda de prensa. Detectado primeramente a una ramificación de una organización dedicada al transporte y al acopio del alcaloide clorhidrato de cocaína en el sector de Guayaquil, específicamente por el terminal Pascuales, para posterior contaminar los contenedores. De esto, una organización delictiva fue desarticulada. En el vehículo camuflaban los estupefacientes. De ahí que creen que la mercadería tenía una ruta hacia el extranjero. La cantidad incautada son 224 kilos de clorhidrato de cocaína. Hay tres detenidos, hay dos vehículos incautados. Indudablemente la ruta era Estados Unidos y Europa. También se refirieron a los últimos golpes en torno al microtráfico que se da en Guayaquil. Hemos tenido en dos días apenas cinco detenidos en diferentes distritos de aquí, Pascuales, Nuevo de Octubre, Sur. Y producto de aquello, no es que nos derribamos solamente al tráfico internacional, sino al tráfico interno. Informó Julio César Saona.